En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con operaciones combinadas de polinomios con división por un número. Para poder explicar este tema chicos hay que tener presente lo siguiente. Para realizar operaciones de polinomio con denominadores diferentes se pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Como por ejemplo el número uno utilizar el mínimo común denominador y reducir términos semejantes. O como segundo expresar los denominadores como multiplicación por un número y luego reducir números semejantes. ¿Cómo lo voy a desarrollar yo chicos? De la siguiente manera. Yo lo voy a desarrollar a través del mínimo común múltiplo. Y vengo yo y voy a trabajar lo que son los denominadores. O sea lo vamos a descomponer por su factor E primo. Tiene tercera 3, 1 y tercera 1. Ahora decimos 3 por 3 es 9. Eso significa que el mínimo común múltiplo es 9. Ahora decimos ¿cuánto es 9 entre 9? Lo vamos a hacer por aquí detalladamente chicos. 9 entre 9 entre 9 es igual a 1. Ahora ese 1 va a multiplicar ¿a quién? A 4X más Y. Va a multiplicar al numerador que en este caso es 4X más Y. Ahora decimos 9 entre 3. Y eso va a multiplicar aquí al numerador que en este caso es 3Y menos 2X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a continuar por aquí chicos. El denominador es 9. Ahora decimos 1 por 4X es 4X. Y 1 por Y es más Y. Ahora 3 por 3 es más 9Y. Y 3 por menos 2. Eso me va a dar menos 6X. Ahora aquí lo que se hace es se efectúa términos semejantes. Bueno, se coloca lo que es el 9 como denominador. Y vamos a decir lo siguiente. 4X menos 6X porque estos dos son términos semejantes. Porque poseen la misma variable y el mismo exponente. Entonces 4 menos 6. Eso me va a dar ¿cuánto? Menos 2X. Y luego decimos, aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario. 1 más 9 me va a dar más 10Y. Y como pueden ver pues chicos, de esa forma les va a quedar la respuesta en el literal A. Bueno, pues si te gustó el video dale like, compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.